y después que ha comido ahora una hamburguesa de don pollo un juego muy emocionante emocionante y como dije anteriormente el primer lugar se va a llevar nada más y nada menos que 75 el segundo lugar nada más y nada menos que 50 y el tercer lugar el tercer lugar nada menos que 25 dólares ganadores de ganadores papá 3 ganador así que tiene que forzar el máximo nomás de que el diablo ya le dijo le prometió la chocó que va a dejar que henry pasa así que por favor primera pareja en river del diablo y qué lindo ok les vamos a aplicar el juego el juego consiste en lo siguiente vamos a tener pareja de contrincante en este caso va a ser el diablo con henry se van a amarrar un globo en la pata el primero que explote el globo a su contrincante a don pasa la segunda siguiente ronda o sea esto es el de madera que nosotros tenemos cuando acá que dice vencer o morir vencer o morir así es que este es un juego clásico nomás que lo hemos hecho en grupo pero para hacerlo más emocionante lo vamos a hacer en eliminatoria 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 así es que diablo y henry por favor pónganse las patas nada más que esta niña está cortando las pitas y no sé si está bueno él no tiene que ser los globos mismo mismo tamaño entonces el juego consiste estos son de la que cuesta que reviente que estamos buscando de eso y así menos 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 tiene que costar menos 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 mucho 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 menos así pero en el grupo también 2 por 2 las que usaron para el día del niño mucho hay mexicana parece rata como armando vaya entonces por favor enri de esas esas enri y diablo y a mí no me pregunté para quién le prometí tengo la llane no o sea que está cambiando de opinión a ti ya me dice que van a luchar los dos y ella confía en que el enri va a ganar entendiste espasmado que dice la tía llane que van a luchar los dos no más largo que dice la tía llane de que van a luchar los dos y que ella confía en que enri gane así vaya amarse a mí más chicle mismo tamaño mismo largo de pita hija derecha a chicle que no está bien está bueno de dos en dos vamos a ir de modo pero las vejillas y hablan que le hablan camino no no es caparazón viene siendo como guacalito guacalito de escudillo a chicle y chicle pues de todo lo están haciendo la chicle y de todo lo quiere si no está bueno para que así no vaya la primera no porque así le va a costar más aprobando para que el límite también es el portón vaya chico por favor espectadores a las orillas espectador a las orillas y vamos a dejar los dos guerreros al centro por todos los errores gracias comienza el encuentro pero permítame que va a comenzar de una forma abrazados así veré ay no me cabe si así va a iniciar a la cuenta de 3 1 2 y 3 recuerden que estos son por 75 dólares y como el pereme 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 que estoy viendo que no tiene zapatos y uno no es que chuga 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 él está dando desventada a henry porque henry no está acostumbrado a andar sin zapatos el dado sí está acostumbrado entonces si uno te quiere poner zapatos estás de acuerdo que él sí juega con zapatos vaya entonces va a ganar va a chido la madre que si salí golpeado no vaya a salir llorando ok se resume otra vez no de le hallaba el nuevo para después apoyen apoyen a quien pues yo no sé pero No sé hija, quiten esa piedra, quiten esa piedra, déjenle, ustedes sigan, ustedes sigan. Se vale, se vale, se vale, se vale agrazar, se vale agrazar, se vale, se vale, se vale. Esto está emocionante, déjole, déjole que no hay descanso, no hay descanso. hasta que caiga una con potasio bajo pero no está bueno y continúa y no voy a decir que te dejaste diablo no es así que te dejaste de él le juegue juegue ya está descansado dale dale aprovecharlo aprovecharlo ya lo tenéis ya lo tenéis que es parte de los patas yo creo que me voy a poner zapatos esto está emocionante señoras y señores el diablo se está deslizando porque no se pone de zapatos y y bueno y llegar a leer la carne pero como nunca bien rectiliano de verdad ahorita aquí me comenzó a salir y cuando me sale bien caliente bueno bueno A ver, esto, esto, esto. Gracias. A ver, quítate los pies, quítate los pies. Ya lo hice. Jerry, ve. ¡Vale, Jerry! ¡Eso es fuerte! ¡Vale, Jerry! ¡A lo diablo! ¡Ya está cansado! ¡Písanlo, písanlo! ¿Qué pasó, güey? ¡Puérdeme los cuatro patásticos, Jerry! Cuesta, es que cansa. ¡Cansa! ¡Otra, otra! ¡Ay, es que son cuatro patas! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! Jerry, ya listo, quítale la mano, Jerry. ¡No, ya lo tengo! ¡Ah! Jerry, ¡está, está, está! ¡Selie! ¡Selie! ¡Ay, no, padre! ¡Ya lo tengo! ¡No, no, lo gata, satán, Jerry! ¡Es que los de Jerry son marreta, porque son de las mismas vejigas! ¿Son de las mismas? No, no, no. Son de las mismas. Misma calidad, hija. Color cambia, pero la calidad es la misma. La calidad es la misma, cambia lo más de color. La Johana. Si no, pregunte a la Johana. Si son de las mismas. Estas dosis son de las mismas, las que ustedes. Y la otra, la María. ¡Vaya! ¡Vamos, chicos, vamos! Esto es emocionante, señora. Regresamos, siguiente video. ¡Vamos!